Esta invitación es la invitación extensiva a todos los niños de nuestra Arquidiocesis de Tunja que están entre los 7 a los 12 años de edad para que se hagan partícipes de este encuentro el cual iniciará en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Iniciaremos con una pequeña marcha que la cual estará organizada, saldrá desde las 9 de la mañana hasta la parroquia de la Sagrada Familia en la Fuente sobre las 10 de la mañana donde tendremos la celebración eucarística. Después tendremos algunas actividades para los niños, el desarrollo del tema en el contexto de esta jornada mundial de la infancia misionera que se realiza en el mes de mayo y tendremos por último una actividad que nos va a acompañar, nos ha dicho a la Policía Nacional que nos va a estar acompañando en las canchas de la Fuente. Entonces invitar a todos los niños de las parroquias de nuestra Arquidiocesis de Tunja para que se hagan partícipes este domingo 1 de mayo en la parroquia de la Sagrada Familia pero pues partiremos desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. A todos los niños los esperamos, igualmente a quienes los papitos que si también desean acompañar a sus niños, a sus hijos, también los esperamos a ellos. Recordemos que esta actividad se realiza conmemorando la Jornada Mundial de la Infancia Misionera que se realiza en el mes de mayo. Muy amables antividentes, este próximo domingo 1 de mayo vamos a celebrar en nuestra Arquidiocesis la Jornada de la Infancia Misionera. Tendremos la celebración de la Eucaristía a las 10 de la mañana desde la parroquia La Sagrada Familia aquí en el sector de la Fuente en Tunja. El Señor nos acompaña a todos.